¿Cómo se plantea un proyecto de ley? 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 redes sociales para ver si alguien puede darte algún tipo de respuesta. Me parece que, te reitero, me da la impresión de que el diputado se asusta con algún que otro comentario y entonces recurren, es como cuando se quieren quemar libros en una época en donde estamos conectados a Internet. Entonces, es la misma cuestión, si empezamos con esta cacería de brujas para aquellos, y eso que nosotros también somos víctimas muchas veces de comentarios absolutamente irresponsables, pero digo, esta es una época en donde tenemos que aprender a manejarnos con las redes sociales y hay estrategias que podemos implementar perfectamente sin afectar el derecho de expresión de terceros. Claro, una cuestión no menor que menciona el diputado es que este proyecto, él lo hizo prácticamente copiando un proyecto que ya se aprobó en Brasil. Sin embargo, me decía, Mari Carmen Sequeira, que esto va a ser vetado por el presidente Temer en Brasil justamente por colisionar con una serie de derechos humanos reconocidos internacionalmente y también de otra serie de derechos reconocidos por organismos internacionales como el que les mencionaba, el derecho que tiene una persona a permanecer en el anonimato o de poder expresarse sin cualquier tipo de restricción. También lo que mencionaba es que hay ya una sobreabundancia normativa. Uno tiene los mecanismos legales para demandar a una persona que considere que esté dando declaraciones difamatorias y también tiene los mecanismos para reportar un perfil que se considere falso o reportar un comentario que se considere ofensivo. Gracias, Rocío. Muy amable. Y justamente sobre este tema también, Aníbal Espinola estuvo haciendo el seguimiento de la información y habló con expertos. En este caso ya estamos viendo imágenes de la experta que emitió su opinión y no le gustó para nada este planteamiento del diputado Aníbal Espinola. Sí, María Teresa. Y es Mari Carmen Sequeira con quien estuvimos conversando acerca de este polémico proyecto presentado por el diputado Edgar Ortiz, quien, así como están las cosas, copió tal cual el proyecto de ley brasileño porque no cambió incluso algunos términos porque aquí en Paraguay se desconoce lo que es el número de seguridad social o del seguro social. Estimamos que se trataría del número de la cédula de identidad, así tal cual dice en el proyecto de ley. Un copy page, exactamente. Bueno, y de acuerdo a la experta Mari Carmen Sequeira, este proyecto de ley no solamente tiene problemas legales para su ejecución aquí en Paraguay, sino también problemas técnicos. Y decir, entre otras cosas, no solamente se tiene el bloqueo o el reporte de la persona que está ofendiendo o está emitiendo palabras o expresiones difamatorias en contra de uno, sino también se tiene el aspecto legal. Se puede recurrir al ámbito judicial, el código penal establece claramente esto, la difamación, calumnia e injuria. Es un aspecto legal. En el aspecto técnico, nos decía Mari Carmen Sequeira, que, por ejemplo, las plataformas, la mayoría se encuentran en los Estados Unidos y bajo ningún sentido una ley penal, una prohibición local hará que las operadoras, las plataformas que operan en Estados Unidos, en su mayoría, estén, digamos, ejecutando esta nueva normativa. Además de violentarse, por ejemplo, como leyes de expresión y como así también de la privacidad, que conlleva también el del anonimato. Pero vamos a escuchar a Mari Carmen Sequeira. ¿Qué es el derecho al anonimato? ¿Qué es el derecho al anonimato? Estamos hablando de incompatibilidades o problemas de aplicación de la ley. Existen trabas, entonces, que ya están siendo señaladas en el mismo nacimiento de este proyecto, que en realidad no es propio, sino es de extraños, en este caso de Brasil, donde ya nos decía Rocío Pereira que tiene información concreta de que el presidente Temer estará vetando ese proyecto de ley. Y justamente lo que copió el diputado Edel Ortiz fue establecido. Uno de los artículos de la ley de reforma política en el Brasil, y ya Michel Temer adelantaba que esto va a vetar. Y decir que solamente Facebook tiene una oficina comercial aquí en nuestro país, y según nos estaban comentando, entre 6 a 7 millones de dólares anuales está facturada. Gracias, Aníbal. Gracias.